Unas 650 personas de 40 países participan en Budapest en una conferencia internacional sobre persecución contra cristianos organizada por el gobierno húngaro. Según sus datos, cada día 11 cristianos son asesinados por motivos religiosos. Es la mayor crisis humanitaria de nuestro tiempo. En el mundo hay 245 millones de cristianos perseguidos, lo que convierte al cristianismo en la religión más hostigada del planeta. La conferencia ha sido inaugurada por el primer ministro Víctor Orbán ante líderes religiosos y expertos de todos los continentes. El primer ministro húngaro dijo que la persecución contra los cristianos es un ataque organizado que no solo ocurre en África y en Oriente Medio. Dice que en Oriente se ataca la cultura cristiana con burlas, humillaciones y con lo políticamente correcto. Ha añadido que si no se protegen los valores cristianos en Europa, en el futuro los cristianos serán perseguidos en Occidente como hoy, en Siria o en Irak. El cardenal de Budapest, Peter Erdo, apuntó que la persecución no solo es religiosa, sino anticolonialista o anti-Occidente. También agradeció el esfuerzo de quienes ayudan a los cristianos expulsados a regresar a su patria. El patriarca Ignatius Aprem II de la Iglesia Ortodoxa Siria recordó la dramática situación de los cristianos en Irak. A los cristianos se les dieron tres opciones, convertirse al Islam, pagar un impuesto o marcharse. De lo contrario serían asesinados. Muchos decidieron marcharse. No solo se fueron de aquellas zonas donde había terroristas o grupos armados, sino de todo el país en realidad. Calculamos que un 90% de los cristianos se han ido de Irak y el 50% de los cristianos han abandonado Siria. Participa también el ministro de Exteriores de Líbano, que alertó del peligro de la islamofobia, ya que debilita a exponentes del Islam moderado y radicaliza a quienes sufren sus consecuencias. Hemos sido culpados por nuestra cultura occidental y por nuestra capacidad de integrar. Hemos expresado nuestra oposición contra la islamofobia, porque consideramos que es un peligro contra el auténtico y genuino Islam, así como para el occidente secular. Como temíamos, vemos que el repunte del extremismo en Occidente provocará más extremismo en Oriente. El Congreso espera poder poner en contacto a líderes políticos y sociales para reconstruir las comunidades cristianas en Oriente Medio y en África, donde sufren más ataques. Hungría predica con el ejemplo y cuenta con una secretaría de Estado dedicada completamente a ayudar a los cristianos perseguidos. Su responsable, Tristan Azbech, es el organizador de este encuentro. Su departamento ya trabaja en siete países de Oriente Medio y África. En Siria y en Irak han reconstruido hospitales y escuelas, lugares abiertos para personas de todas las religiones. La Conferencia Internacional sobre Cristianos Perseguidos continuará en Budapest hasta el próximo jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!